Residentes en el sector Los Toros de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante el visible deterioro de sus calles. Lo primero es que el agua está destruyendo las calles, entonces lo que queremos es que el síndico ahora, que ya él está trabajando en la ciudad, queremos que venga a aportar también aquí a este sector, porque nosotros trabajamos por él. Y no hace falta que la calle estén arregladas, porque somos seres humanos y pensamos vivir igual que los demás. Eso es tierra suelta, entonces cuando el agua viene acaba con todo. La situación de la calle aquí en este sector está a la vista, todo el mundo que entra por aquí ve la situación, que es una calle que está difícil, está mala por todas partes, y ahí está la entrada enfrente y ya ves cómo está, que cuando tú coges más para adentro está más mala, hay más hoyos, más difícil para cruzar. Siempre dicen que van a arreglarla y hacen huelga y hacen protesta, pero nunca hacen nada. Numerosas ocasiones han advertido de la problemática sin recibir solución a sus demandas. Para NPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.